La Academia Sueca de las Ciencias en Estocolmo otorgó el Premio Nobel de Economía 2017 al estadounidense Richard Thaler por sus contribuciones a la economía conductual. Nacido en Estados Unidos en 1945, imparte clases en la Universidad de Chicago y en el corazón de sus investigaciones se encuentra la noción de que la gente simplifica las decisiones financieras que debe de tomar. Precisamente sus análisis de cómo las personas realizan esa simplificación es lo que le ha valido el Nobel de Economía. El Nobel de Economía cerró la ronda de los prestigiosos galardones que se entregan el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del fundador Alfred Nobel. Notimex